En consonancia con el actual contexto epidemiológico del país, la Unidad Empresarial de Bases de Derivados, adscrita a la gran mensa empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina del Grupo Empresarial Azcuba, añadió este año a su cartera de surtidos la producción de gel desinfectante y solución antiséptica. El proyecto de gel es nuevo a raíz de que se nos planteó por Azcuba y bueno, hicimos rápidamente, nos dimos la tarea y construimos la planta de gel, nos mandaron los insumos o todo lo que lleva la planta de gel y vendimos el gel, también hicimos la solución hidroalcohólica. Estas producciones comenzaron a elaborarse en derivados a inicios del actual calendario y se han comercializado mediante el Grupo Empresarial Tecna Azúcar a diferentes empresas y organismos de la región oriental cubana en formatos diversos que oscilan desde los 50 mililitros hasta recipientes de 5 litros. El gel antibacteriano que empleamos nos permite desinfectar las manos y otras partes del cuerpo, pero la solución antiséptica, además de desinfectar las manos con la misma confiabilidad, nos permite desinfectar todas las superficies. Los productos elaborados en esta planta, ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente a la capital granmense, son de probada confiabilidad. Antes de comercializar nuestro producto, se le realizaron varias pruebas de análisis en el Centro de Higiene y Epidemiología, donde se determinó que nuestro producto es confiable, con un 99% de confiabilidad para la desinfección en 30 segundos, eliminando bacterias, virus, y que no produce ningún daño a la piel de las personas que lo van a emplear. Entre las proyecciones con esta planta, se encuentra gestionar la venta directa de los productos, sin necesidad de una empresa intermediaria, lo cual generaría más ingresos para la entidad, mayor capacidad de compra de insumos y un incremento considerable de estas producciones, que se han convertido en instrumento esencial en el combate contra la COVID-19. Daréle Díaz Borrero, en directo.